El prefecto sensible al pedido del gerente de acá del Hospital General de Macas ha dispuesto que se construyera una estación de triaje. Estamos dejando en unas buenas condiciones. Yo creo que no era digno el lugar en donde estaban las personas contaminadas, contagiadas del COVID, ocupando las carpas, que no reunían las condiciones del confort que quisiera un enfermo. Yo creo que eso también les ahondaba más la enfermedad. Esperemos que la contribución del gobierno provincial redunde en buen servicio del hospital que está preocupado. En este momento, una de las necesidades que se ha venido presentando es el área de triaje respiratorio, que un inicio estaba con unas pequeñas carpas. Pero, a pasar el tiempo, estas carpas han presentado cierto deterioro y gracias a una identificación de necesidad y el apoyo del Consejo Provincial ya se está haciendo la gestión pertinente para que esta situación ya sea realmente corregida. Al tener la infraestructura vamos a mejorar bastante, ya que, como usted puede ver, el área, el piso y todo eso nos va a poder ayudar a poder nosotros trasladar de una manera más adecuada a los pacientes. Y, en este caso, nosotros lo que queremos ayudar es brindando la mejor atención con la mejor calidad posible hacia todos los usuarios y hacia todas las personas.